Bueno, 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 chicos, está Yago de fondo, hoy tienes medio vídeo de Brawlhalla y vamos con las partiditas ahí, porque... Yago está grabando la partida tocha, tocha. A ver si no petardea hoy el micrófono. Bueno, chicos, pues nada, vamos, vamos. Y el rey me dijo que me iba a echar la mano. Va a ser tan capullo como ayer. Es que estos programas de grabación son un desastre. El action está bien, pero es que los otros no son un desastre. Y mañana vienen misiones a saco. Vamos a ser un poco cabrones. Ya hace tiempo que no grabo el Brawlhalla, tío. Es que de media... Que de media ahora se puede quitar muy poco. Ay, esta es. Va, pero es que la otra misión es un cojero. Ah, tengo que hacer lo de... Esa que te dije de saltar. Uy, lo veo chumbísimo. Vamos a intentarlo. Se sabe que... Que modo de juego va a haber ahora. Es competitivo. Calla un poco, tío. No estoy grabando esto. Yo también estoy grabando. Da igual que se escuche de fondo. Quiero ver la que lia. Joder. A mí lo que me hace puta gracia... Es que hago lo que no debo. Tío, ¿qué hago con la mitigante? A mí lo que me hace. Ahora... Gravit y cácele. Eso no puedo hacer. Ah, puta. No, me mato. Asqueroso. Vale, es que las partidas de ella las tenía que haber grabado. Bien. Ya está. Ahora debería de aparecerte en vídeos ya. Ahora donde lo doy a Rec otra vez. Sí, al parar sí. Mira a ver qué tal se te vio, pues. La cuestión es que si te vea bien hay que lo sufrir con nosotros. Mierda, ¿y ahora dónde me lo ha guardado? En vídeos creo. Y te iba bien, sin problemas. Sí. Entonces puede que sí que puedas grabar en 60. Pero... ¿Dónde me lo guardo? En vídeos. Creo que te hace una carpeta. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ves en los ajustes? No, vete a vídeos. Normal, a la carpeta de vídeos. ¿Dónde ves dónde te sale el vídeo? ¿Dónde ves dónde te sale? Es que yo lo configure para que me lo mandara para vídeos. Vale, ya, ya, vale. Ya sé dónde está. Perfecto. Encontraste a la carpeta, ¿no? Sí. Es que es un coñado porque a veces no sabe ni dónde te los guardas. Yo los cambio de sitio. No sé si te elegí o el VLC. Yo normalmente suelo usar el VLC. ¡Ah! Que acabo de ganar. ¡Ja, ja! Ya, compiteo. Pero no está. Esta parte tendré... No está. La putatera peza. Claro, ¿no? No está. Ah, aquí está. Vale, coño. Aquí está. A ver, espérate. Eh, voy a cerrar el programa. No, si quieres cerrar. Hostia, tengo ping. Voy a cerrar el programa. Hostia, tu madre, cabrona. Voy a cerrar el programa. Cierra el programa sin problemas. Hostia, la puta madre que te pudo parió, garra. Oh. ¡Asquerosa! ¡Asquerosa! ¡Qué garra asquerosa! Hostia. Tío, me lo grabó un poco en la mierda esto, eh. O sea, me lo grabó a Santos esta mierda. Uy, entonces van a tener que cambiarle la configuración. Es que es lo de que no tenga tarjeta gráfica dedicada. Es genial. ¿Por qué no sabes retirar? Pues es por la gráfica. ¿Pero por qué es? Por la gráfica, por la... Porque está reutilizando la CPU del ordenador. ¿Pero es por la gráfica o por qué coño es? Porque la CPU no da hecho con eso. Entonces yo tengo que bajar un más de calidad al vídeo. Vas a tener que ponerlo en rendimiento y ya está. A tope. Que vaya en rendimiento. Porque a mí el programa me... Me la lío muchas veces. Es verdad. No sé. Ya lo controla una puta mierda. O... O bájale el bitrate a 8000. Bájale el bitrate a 8000. Joder, coño. Quiero salir del juego. Ahí, hostia. Tu puta madre. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. Se cae. No se cae. Esqueroso. Me doy 133. Madre mía. Oh, no. Madre cajón. Cabronaaaa. Imaginaros que de golpeen que tengo en ese lado, es que estas horas si quiero sacar algo Se ve, a ver, salvo por esos saltos, que más o menos si que se ve, sabes, que más o menos si que se ve, pero es que ese programa yo no lo utilizaba en el otro ordenador porque era un puto coñazo, bueno yo lo que estoy pensando es darle un poquito de preferencia, otra vez un poquito, un poco, no sé si están escuchando muy bien, es que este programa el otro día me dio un coñazo, me dio un problema bastante de golpe ¿De que coña hace esta puta mierda? ¿De que coña de mustiaputa? ¿Qué ha hecho? Joder, pensaba que me había desaparecido el vídeo, su puta madre tío No, el vídeo no, normalmente en el vídeo con esta aplicación no debería desaparecer Vale, pero este ordenador yo creo que va muy cascado para algo tan complejo como el celeste Es que te tenía que grabar la pantalla, lo que está viendo en pantalla es que... Pero es que es muy, muy viejo tío, este pez es muy viejo Pero va a bajarle un poco el bitrate entonces, en 6.000 se va a ver bien Yo cuando lo hice en el otro ordenador en directo con 2.500 no lo hacía Le bajo el vídeo fin a 6.000 para la próxima, vale No, yo solo quería grabar esa partida, porque estoy teniendo que meter la actualización dentro de poco Porque van a... para acabar la temporada y... Se está llevando una buena hostia estas mujeres, ¿eh? Madre mía Ahora sí que tengo conexión, cuando estés avísame, te le damos Estaba jugando el tricot, pero bueno ¿Quieres que te enseñe la partida? ¿Te has metido ahí el disparito en serio en la partida en segundo? Después si quieres la sacamos, al final, sí A ver si me deja, no sé si me voy a dejar ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡Qué pin! ¡Qué pin, cabrón! ¡Puérate! Voy adelante un poco, voy adelante un poquito ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Ay, qué puta es! ¡Ay, qué puta es! ¡Ay, te amo! ¡Sácame de aquí! ¡Pin! ¡Oh, le di! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Oh! ¡Tu puta madre! ¡Barra! Sí, ya veo Tengo pin, es que esto es increíble Yo estoy en directo y tengo pin igual Imaginaos que no se puede jugar Ah, este es en rojo, qué bien No, lo que es... No, lo que es... Veo yo lo que es vosotros, ¿no? Así que... ¡Ay, mierda! ¡Qué putas! Las conexiones estas de mierda... Ya vuelve a ir Sí, pero vuelve a ir y se vuelve a ir No sé dónde vamos a ir ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Estás viendo la partida, Yago! Me está tocando muchísimo ¡Hala! Bueno, está todo grabado, ¿eh? ¡Oh! ¡Le gané! ¡Ah! ¡Manco! A ver... Eso... Un ordenador de torres Una tarjeta gráfica 1060 A ver... Esto es en rojo, pero cuando se vea la mierda me pillo un juego guapo 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 ahí de torres Tú tienes que mirar bien lo que te va... Si te va... No te vale la pena Si no le hablas al chico de la torre La tienda de aquí en el pueblo y ya está Ese chico estuvo ahí en vía, tío Tengo que... Me queda de misión la del... Dichoso... Es que la odio, tío La de los puntos 50 del año Es que la odio esa misión Es el techo de una mano Es la más jodida la que me queda A mí me es facilísimo ahora Pero no me puedes echar una mano, o sea... Que igual me pongo ahí a jugar competitivo al saco Me da igual perder el elo Me da igual perder mi elo Y bajar de rango me da lo mismo Hay una manera, Yago Hija de puta Yago, hay una manera Me faltan dos, que manera hay Que yo conecte tu cuenta a mi... ¿Cómo se llama? A mi... Nube Sabes, en la misma cuenta que tengo yo la mía Y... Jugar... No sé cómo se hace Y jugarte desde la nube Ya, y que uno se quede en CK Y que cuente igualmente Nooo... Jugarte yo desde tu cuenta en la nube ¿Me entiendes? Ya, pero necesitarías mi contraseña, cabrón Siiii... Pues no me mola... No me mola mucho darlas Y ese tipo de cosas No sé... No sé cómo se hace, pero... Poderte puede hacer porque no te... ¿Cómo te explico? No te hace falta... Tener nada detrás En caso de una situación desesperada... Pues te pido ese tipo de ayuda, pero no creo Y si no, pues a tomar por culo Que el avatar... ¿Sabes? El avatar es el decompressionista... Dale muy bien, gana ¡Qué manco esto! Ojo, ojo Tico, hubo otros más guays Pues el decompressionista... De esta... De esta... De este pase de batalla... Es una mierda de avatar, tío Pues... Los seis mejores... A lo largo del pase... No sé... A mí no me gusta A ver... ¿Qué misiones tienes? Es... Pero... Con desplazamiento... ¿Sabes? Esa de graza con desplazamiento... Si... Conseguí completarla hoy, tío Pero entras todos los días y ya está Conseguí completarla hoy... Pero como todos los días... No te estoy entendiendo... Si entras todos los días las misiones... Aunque no las tragas... Te quedan maldados... Ah... Ya, tío... Eso es lo que hago... Pero yo... Ya tengo... Joder... Yo tengo todas las misiones diarias hechas... Que no tengo más... Solo tengo las semanales... Uy... Tiago... Cuidado con el... Cacharro ese ahí abajo... ¡Ostras, tu mío! Me va muy mal, tío... No, a mí me va revolín... ¡Ostras! Me cago en su madre, chaval... Es más fuerte... Es más fuerte el hombre... Yo lo que quiero saber es que me va a hacer... ¡Ostras! Cago con... Este está muerto... Sí, está muerto... Este me hace falta... Me cago en su... Me va... Me va... Me va... Me va con mucho ping esta mierda, tío... ¡Oh! La conexión es una puta mierda... Acabas de lanzarte una bomba... Bueno... ¡Oh! Lo he vuelto a matar... ¡Qué asqueroso! Me va... Me va... Me va... Me va como a la mierda esto... Cerraste todo, ¿no? ¡Sí! ¡Joder! Te va a tocar el cambiador ordenador... Este ordenador... ¿No tienes? Ese lo puedes dejar ahí... Ahí es muy bueno... Estoy hasta los... Los cojones de la mierda... Y la puta conexión... Es que... Es que... Es que... Es que no se puede jugar con esta conexión... Y más... Chicos, imagina... Es que también es esta puta mierda, tío... A mí también me acaba de ir mal... Del todo... Es que estoy hasta la polla... Yo también... Estoy despoño hasta la polla... ¡Ya sé! ¡José! ¡Ya sé! ¡Pero no tengo datos ilimitaos! A ver... Para jugar partidas... Te da de fondo... Si no tienes que descargar nada... Eso sí es que... Me da una pereza... De tres pares de cojones... Usa rosados en el móvil... ¡Merda! Tengo mucho ping... ¡Uy! Aquí hay gente de fuera... O esta... ¡Merda! ¡Merda! Es que a mí me está yendo inestabilísimo... ¡Uff! ¡Merda! ¡Jona! Me cago en tu puta madre, cabrón... Tú cuando ves a uno en rojo me dices... Que yo estoy a tener... Es que no puedo... Ahí tienes... Ahí tienes... Ahí tienes solo el rojo... ¡Ah! Ese es... ¡Ah! Pues no... Pues ahora sí... Que te estoy diciendo... ¡Toma! Así consigo los dineros... Y voy a conseguir a Yumiku... En color negro... ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Bua! ¡Muerda mierda de con el mío! ¡Merda! Estoy acostumbrado a tabular sin... Vale... Se mató él... No... Es que el Busan ya se lleva matado... A ver... Es que no sé si está grabada la partida o no... Pero... Una que... Lo mandé tres veces hacia abajo... Y el tiro es un 10... Pero... No pasa nada... Eso me da un poco igual... ¡Hostia! ¡Más de chubicha! Pues eso... Para ese programa mínimo tienes que tener una tarjeta grabada... ¿Entendisteis? ¡Oh mierda! Puto... Si no te aparece... Como se... Claro... O sea... La tuya no era una MD... No me dijiste que no nadie me dañaba... No me dijiste que no nadie me dañaba... No me dijiste que no nadie me dañaba... Vale... La mía es un AT-Radeon... Las Radeon no son de los mejores cohetes... Bueno... Acabamos de ganar sin... Con el ping y todo chaval... Vamos Caspian... Es que me va a 26... ¿Por qué me va a 26 aquí? Yo te los voy a... Yo te los... Te los voy a dañar... No... Porque lo que está... Lo que está intentando es hacer... Es que con esto puedo utilizar los guanteletos... Tocó muchísimo... Oh... Que está muerto... Eso lo tienes en rojo... No me deja agarrarme... Me cago en tu puta madre... Guarra pendeja... Pero dispara para arriba este hombre... Es que este no lo tengo controlado... Eso es el problema que hay... Que no lo sé... No lo sé usar... Pero tú haz KO... Que los tienes en rojo los dos... Pide el arma... Bueno... Da igual... Que no pasa nada... Ay mierda... Ah bueno... También vale... Es verdad... Aunque me equivoque... No la lío... Es que es malísimo... No me gusta el ataque de este hombre... Puto Pink de los cojones... Tío... Es que lo odio... Es que no... No odio al Pink... El loco día de Grefg... Oh... Que va mala conexión... ¿Qué está pasando? Vente para mi conexión... A ver qué... A ver qué pasa... Hostia tío... Este personaje no lo funciona... Mira... Puto Artemis Spammer de mierda... Es su puta madre... Ya... Fuera... Hostia... Joder... Ya empezamos otra vez... Y también te he centrado en Pink a ti... ¿No? Esto es el servidor... ¿Eh? Joder... Muerte coño... Muerte coño... Fuera... Me cago en tu puta madre... Coño... Ya... Con el Pink de mierda... No sé... Pero hay que empezar a... A liarla... Porque no es normal... Hay que luchar con... Ahí está... Claro... Se me ha ido... Yo lo hermano... Puta mierda... Hay que empezar a dar caña... Tío... Que nos dé una solución... Que trata de... Puta telefónica... Puta orange... Puta mierda... Todos... Son unos putos arquerosos... Tú imagínate lo que debo de estar yo aguantando... Y Grefg quejándose de que le va mal la conexión... Me cago en Dios... De Grefg se quejó... Que... 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 Que venga a mi casa... Que venga a mi casa... Que se me cago en la puta... Que venga a mi casa... Que venga a mi casa... Si De Grefg escuchara este vídeo... Me cago en su puta madre... Perdí una... Si... Si De Grefg escuchara este vídeo... Si De Grefg escuchara este vídeo... Si De Grefg escuchara este vídeo... Pues... Que venga... Que venga... Que... Venga... Va subiendo los caps... Va subiendo los caps... Vale chico... No te... Es que no se si se me escucha... Hostia... Me acabamos de llegar en la skin... No se si se me escucha con petardeo... Pues... El otro día tengo que ajustarlo... Y si peta arriba... Me... Se vuelve loco... Es que ya en vez lo tengo muy cogido el truco... Mira, mira... Ya en vez lo tengo más rápido... Ya en vez lo tengo más rápido... Muere... Ya... No se que esta morda... Es que esta tía esta muerta... Ahí esta... Vale... Ahí esta... Va tu puta casa... Va, a tu puta casa... Venga... Fuera... Tardó, eh... Madre mía... Es que yo tengo que aprender a hacer los combos y la gente para qué cojones se gasta el dinero en algo que sabe que... Yo con el Fortnite voy a usar todos los... muchas veces muchos personajes aunque sean de los antiguos de los clásicos. Uy, aguanta, aguanta, aguanta. ¡No! Me ha metido un leñazo de pofota ahí. Ahí está. Bueno, no, ahí está no. Vamos a ganar esta partida, sí, pero... El número de caos no me va a... ¡De cara, no mierda! Bueno, al menos haces la de leñana con Katargana. No, porque me quedan otras. Tengo pingos. Un paso. Me cago el santo ping de la mierda. Esto se lo va a mandar a Movistar. Esto no estoy en directo. Esto le mando a este vídeo a Movistar y me cago en su puta madre prenderga. No reclamo, pero voy a ir a consumo. Me cago en la duda. Estábiendo aún. ¡Pero qué es el F Twilight ! Me quisieron de poner 56 euros, ya veo, pa' qué. Ahí dale, dale, pilla los catarles, pilla los catarles. No me dejas. Vale, dale, dale golpes. ¡Puta! Tomad por el culo. Ahí está, ahí está. A ver cuánto me queda, vamos a ver cuánto me queda, chicos. Oh, de caos, bueno, jugamos una más, venga, va. Y ahora ya no corto, eh, ahora vais a ver todo lo que vamos a hacer. A ver, no sé cuánto dinero tengo. Hostia, tengo 6.000. Es que no veo porque tengo, arriba tengo el cacharro puesto. Tengo 6.000 y las misiones que me quedan son... Vale, estas. Y las otras me parecen bastante tochas. Venga, Diego, vamos, 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 a por esa, eh. Vamos a ver cómo se mueven los bots. Vale, tío, es que los bots, jugando con los bots. Ya no, ostia, última partida de la noche. No me mato, chaval, no me mato. A ver, aquí lo único que estoy haciendo es grabar para adelante. Un, brawl. Pero recortando directamente. Se podría grabar todo junto, pero... Pero no está yendo bien. A mí que me digan que la gente no corta. Ya escuchaste a la otra. La culpa es no... No podemos hacer nada. ¿Cómo que no podemos hacer nada? Arreglar la antena y poner más potencia. Las antenas seguramente pueden coger más potencia. No me acuerdo. Hostia, Yao. ¡Ay, me la tuve! Mira, con el pin de los cojones ya, eh. Mira, tienes al... Aluima en rojo. Ya está. Ya está. Vamos a... Ya gasté. No, ya está. Era uno, no. No lo sé, pero tú haz más. No, está bien. Ah, puta madre. Que era un puto parío. Mierda de ping. Joder, con el puto ping. Hostia. Estoy en rojo, tío. Olvídate. Puto asco. Joder. Hostia, casi te doy a ti. Dale, dale, dale. Enteros. Enteros. Ah, joder. Se sabe defender, cabrón. Va a morir antes de su compañero que él. Ahí está. Y este fuera. Te cago en la puta, perdí el arma, tío. Coño, ya. Guay, el teros es un cabrón, hijo de su madre. Puta mierda. De verdad, eh. Joder. Puto asco. Puto asco. No. Vamos, hombre. Vamos, hombre. No. De mierda ya. No. Estoy hasta los putos cojones. No me jodas. Pues yo estoy pagando un montón de dinero. A mí no hay un rojo A ver, ven, que les podemos ganar A ver, Loto Quiero ser solo con este otro Yo quiero ganar sobre todo por ti, por tus misiones Yo no tengo que ganar ahora, pero... Hostia, que buena Que le toque los huevos el otro ¡No! ¡Ay, asqueroso de mierda! ¡Es un asqueroso! Bueno, lo de los caos lo tienes, ¿verdad? Sí, hecha Divertos de tres ¿Eh? Ah, ya que me quedaron dos nada más Leyenda con Katar Katar y H Tienes a Ragnir Si ganas con Ragnir Bueno, pero si no sabes manejarlo, no sé ¿Quién es el Ragnir este? El dinosaurio este raro ¡Guau! ¡Este! Sí Puede ser Es que si ganas con este, te cuenta por dos Pero claro, si no... Si no sabes manejarlo, ve con el No sé, haz como veas, tío Pues no sé, pero vamos a dejar aquí el vídeo de... A ver si se me escucha bien Es que no quiero que pete arriba Es que está petando muchísimo, has ido Divertos, te enseño la... Espera ¿Me enseñas qué? ¿Quieres que, antes de seguir quieres que te enseñe la partida mía? Ay, pues... Espera... Sí, a ver si se ve A ver si se ve